Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu aleja risa Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías Cuando estoy contigo ¿Cuándo estoy contigo? 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 No sé qué es más bello cuando estoy contigo ¿Cuándo estoy contigo? No sé qué es más bello cuando estoy contigo No sé qué es más bello cuando estoy contigo No sé qué es más bello cuando estoy contigo No sé qué es más bello cuando estoy contigo No sé qué es más bello cuando estoy contigo